David Daniel Babilonia Prillos es el director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Villa de Rosario. Él nos habla sobre su participación, lo que obtuvo en el Consejo Municipal. Veamos de qué se trata. Un saludo extensivo a la ciudadanía que ve su prestigioso medio de comunicación. Bueno, en la mañana de hoy se presentó ante el Consejo el informe de lo que se ha obtenido en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Se ha presentado la parte administrativa, la parte financiera y la parte deportiva. Hemos expuesto tanto como las disciplinas que se han activado como las que vienen las próximas semanas, ya que desafortunadamente en el mes de enero se trabajó con muy poco personal y solo hasta principios de febrero conformó mi equipo de trabajo que incluso todavía no está completo, pero ahí vamos. ¿Cómo recibió el Instituto? El Instituto se recibe con dos funcionarios de planta administrativamente, financieramente con un déficit que ya se manifestó acá en la sesión. Pero bueno, ya no hay que mirar hacia atrás, hay que salir adelante con lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que estamos implementando, el nuevo cobro a las tarifas de los escenarios, tanto a los clubes como a los alquileres de las canchas. De ahí esperamos que con esos recursos se empezara a realizar las obras que necesitan los escenarios deportivos. Sobre la tarifa que se le va a dar a los promotores, a las personas que necesitan los escenarios, ¿oxilan en qué precio, qué clase de escenarios? Bueno, las canchas sintéticas pequeñas están entre 30 y 40 mil pesos. Si usted juega a un partido de fútbol... ¿Por evento? Sí, por partido, por evento. Si usted juega a un partido de fútbol, se convoca a su gente, van 12, 15 personas en estas canchas, pues yo creo que no salen a más de 3 mil pesos cada uno. Las canchas sintéticas grandes, la tarifa quedó en 50 mil pesos. El estadio, que a propósito en estos días lo vamos a cerrar porque es necesario intervenirlo, el estadio está en muy mal estado, no sé de dónde vamos a sacar recursos, pero es necesario hacerlo. El estadio quedó en una tarifa de 120 mil pesos de día y 140 mil pesos de noche para un encuentro deportivo particular. Ya si se organizan campeonatos, entonces este mensaje va para los organizadores de campeonatos, ya la tarifa baja, ya el que organiza un campeonato no se le cobra esa tarifa, se le hace un descuento. Igual a los clubes deportivos, los formadores deportivos también tienen tarifas especiales. Bueno, se hablaba aquí, inclusive hizo una intervención el señor presidente del consejo donde hablaba sobre las escuelas de formación deportiva que algunos tienen 40, 50, 60 alumnos en formación y que cobran una tarifa, entonces a ellos se les va a implementar de pronto un costo el prestar los escenarios. Bueno, partiendo de casi todas las normas que rigen el derecho como abogado que soy, hay tres principios, que es la razonabilidad, la proporcionaria y la necesidad. Todas las personas que se han acercado a mi despacho, con eso que usted está comentándome, han salido en un mutuo acuerdo conmigo. Yo no soy capaz de decirle a un formador que tiene 15, 20 alumnos que pague lo mismo que un formador que tiene 100. El que tiene 40, el que tiene 100. Sí, entonces esto, ya como le digo, de mi oficina han salido personas satisfechas, en buenos términos hemos realizado ese ajuste y pues las puertas del instituto están abiertas para eso. Ya desafortunadamente las personas que por ahí están con la polémica son los que ni siquiera me han acercado ni telefónicamente ni personalmente. Bueno, sobre los escenarios deportivos, ¿en qué condiciones los recibió? ¿En qué condiciones están? No, es un estado muy deplorable. La verdad no hay ninguno solo que se destaque, incluso el escenario de Gramalote que le hicieron una adecuación el año pasado, el banto del patinódromo está levantado. O sea, ese que es el que aparentemente el año pasado le hicieron una intervención, está en muy mal estado. La cancha de la mitad tiene las mallas reventadas, la cancha de la palmita, la cancha de primero mayo, el césped levantado. En la cancha de la palmita pues afortunadamente se logró hacer un mantenimiento con unos aportes que se consiguieron de manera extra, porque no fueron recursos del IMRD. Se logró hacer un mantenimiento preventivo y esperamos empezar a recoger, reunir recursos para hacerle mantenimiento a todos los escenarios. ¿Implementos deportivos que le entregó la anterior administración del IMRD? Estoy hablando de balones, estoy hablando de mallas, estoy hablando de pronto de esos elementos que utilizan para la práctica del deporte. Bueno, primero hay que partir de que esos implementos deportivos son de uso, ¿no? Entonces usted puede decir hoy en día que tiene una raqueta de tenis y en la tarde no la puede tener porque se parte. Usted puede tener un balón y un pelotazo que se salga a la cancha pues se pincha. Desafortunadamente en el IMRD no hay un balón de fútbol, ni profesional, ni competitivo, no lo hay. No hay un balón número 5 de competencia, que partiendo de que es la disciplina que más se utiliza, llegan a jugar en el estadio y pues tienen que traer su balón. Esto es penoso decirlo, pero no lo hay. Ya implementos de otras disciplinas, pues sí, tenemos algunas cosas en un lugar donde no deben estar porque debo adecuar el lugar idóneo para que estos implementos deportivos sean acondicionados. Pero sí los hay, de algunas disciplinas los hay, pero esperamos gestionar para poder traer los implementos de cada deporte. Bueno David, la verdad que administrar pobreza es difícil y vemos las condiciones en que está el instituto y como está el municipio, esperamos que poco a poco se vaya mejorando, que se consigan los recursos, que se pueda trabajar con los clubes, con los presidentes de junta, con los dirigentes deportivos, con la administración lógico, que tendrá que darle la manita, con Indenorte, con quienes tengan que ver con el deporte para mejorar las condiciones, para mejorar la calidad y vida de los deportistas. Y como lo decía alguien aquí en la intervención, aquí tenemos material humano para mostrar, porque falta son oportunidades. Por supuesto, vuelvo y le reitero lo que dije en la sesión. En mi oficina tengo cuatro hojas de vida de disciplinas que no se están implementando y espero llamar a esas personas después de activar las escuelas de formación para que se acerquen y colaborarles en la constitución de su reconocimiento deportivo y hacer la publicación para que la comunidad, los niños que están por ahí sin hacer nada, empiecen a practicar estos deportes. Muchas gracias David. Con gusto Castañeda, que esté muy bien. Gracias.